Pero bueno, Vestotin, ¿dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo aquí en la base del árbol canónico? Pero bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué te dejan...? ¿Cómo? ¿Pero dónde te vas? Ya estoy aquí otra vez de nuevo. Vengo con mi yetragún rapidísimo, como el viento. Bueno, hablando de nadie, porque no hemos dicho nada, aquí tenemos una Nubis y algo nos tenías que enseñar. Vamos a ver exactamente una Nubis, el pedazo... Sí, pero esta Nubis... Es un mierding, ¿no? Sí, este... No, pero no está mal, míralo, míralo. Este tiene maestría y adicción al trabajo y explotación. O sea, este trabaja medianamente bien, normalillo. Bueno, cuidado. Los tienes explotados a los Nubis, ¿eh? Bueno, tenéis aquí los pals muy poderosos. Están a tope como siempre, eso dicen, ¿no? Alguno que otro, pero el que te voy a enseñar hoy es una auténtica bestia, aunque le falta una pasiva que se le podría haber metido, que es la del poco común, que te da más 15 de velocidad de trabajo, creo que es. Y... Qué bueno, tú tienes... Tú lo tienes, esto, subido a tu canal, tienes el vídeo completo de cómo lo has hecho, ¿no? Sí, bueno, a ver, completo, completo, ¿no? Porque estuve haciendo huevos durante 5 horas. ¿Cuántos huevos eran? ¿100? Aquí lo tienes, 116 me tuve que hacer. ¿Es este, el bicho? Sí, pero lo puedes sacar de la caja. A ver qué tiene... No, no hace falta, no hace falta. Vamos a ver, es este de aquí abajo, ¿no? Lo puedes lanzar. Sí. Bueno, pero lo puedo ver desde aquí, mira. O sea, es de 4 estrellas, 5 de ayuda con manos, 5 manos, 4 de minería y 3 de llevar cosas. O sea, ni tan mal. Y impera... Si tuvieras metal... ¿Qué significa impera tierra? Impera tierra que le da poder a los de tierra. Es la pasiva de Anubis, lo que pasa es que esa no se la ha quitado. Adición al trabajo y maestría. O sea, lo hice al principio y tampoco sabía criarlos a fuego. Este, en teoría, trabaja mucho porque además está a nivel máximo y tiene también esencia... El esenciador de PALS, es donde le pones las armas, ¿no? Sí, sí, sí. Pues eso también aumenta al máximo la velocidad de trabajo y va muy bien, pero es mejorable todavía. O sea, si vas a ver lo rápido que construyan, así todavía se puede mejorar. Vamos a construir algo para que la gente vea y entienda por qué estamos enseñando esto, ¿eh? Porque esto es un pedazo de bicho... Espera, lo tienes ahí, cógelo tú. O lo cojo yo, lo cojo yo. Sí, que es brazas. Vale, pues déjame un segundo que lo voy a meter aquí yo. Lo único que bueno... ¿Qué pasa? ¿Metal no tenemos? ¿Ah, no hay metal? No, metal no tengo nada. Tengo cero gramos de metal. ¿Y no hay algo que se tarda mucho que no necesitan metal? Bueno, hay cosas pero que tardan... Bueno, hay una forma de comprobarlo, ¿eh? Que es ir a la otra isla. ¿Dejaste en esta alguno o no? No, no. O sea, está tal cual. Está tal cual. ¿A dónde vamos a ir? Vale, vale, perfecto. Vamos a la base que está en la nieve. Que están todos los PALS a punto de... A robar materiales, ¿eh? A ver... No, no, pero bueno. Aquí podemos romper una cosa y volver a crearla de nuevo. ¡Eh, me sale en rojo! ¿Cómo? No me dispares, no aprovecheslo. Ya disparaste, de hecho. Sí, sí, ya vi que me lo sentíes. Oye, ¿qué hacen todos aquí bugueados? ¿Que son tontos o qué les pasa? Bueno, es que están literalmente a punto de caramelo. Nada, Nis los ha abandonado, ¿eh? Los ojos en sangre inyectados, ¿eh? Hostia, sí, sí. Va a morir ese hombre, ¿eh? Ese bicho va a morir. Vale, mira. Que me quito... Este. Vale, bien. Espera, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa para que los PALS no vengan a ayudarnos. No sé si van a venir porque no les quedan ni brazos. Bueno, serás tú el que construye. ¿Soy el constructor? Así no vienen, así no vienen, venga. Vale, lo pongo... Así no vienen, pero tampoco puedo construir. ¿Pero qué te pasa, Brody? Vas un poco fallecido, ¿eh? No me deja, no me deja. Aquí, aquí puedo. Pero bueno, no sé... ¿Pero qué? ¿Abajo? La lana y los huevos que hay. Espera, vamos a ver primero... ¿Pero qué te daríamos? Nosotros 53 segundos, ¿no? Sí, vale, perfecto. Estamos a nivel 50. Espera, cáncélalo. Pero si se está construyendo solo, ¿qué pasa? Pues están construyendo estos desde debajo del suelo. No sé dónde, pero bueno, que son magos. Bueno, es igual, Brody. Un minuto 10, vale. Pero bueno, ¿qué has hecho? Bueno, no lo sé ni yo lo que hago hacer. Bueno, 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 ya rompió hasta el tejado. Esto no puede ser, ¿eh? Vale, vamos a... Tenemos un pequeño problemita, ¿eh? ¿Qué pasa? Vas a tener que bajar aquí conmigo. ¿Por qué? No puedes moverte, ¿verdad? Sí, a medias. Vamos a hacer una cosa. Vamos a construirlo fuera de la base. ¿Pero podemos hacerlo? Sí, sí, claro que puedo. Tengo todo el material metido en el culete. Mira allí, dragón. Ha pasado de ser el más rápido de la ciudad a no poder condenarla. No es nadie ahora mismo. Voy yo más rápido andando. ¿Y a ese gato qué le pasa? Venga, gato, a mamarla. Lo puedo construir aquí en medio. Prepárate. Ahí vamos. ¿Cómo que no? ¡Ay! ¡Uy, qué girín, eh! ¡Rostalio! ¡Ay! Revientalos a los gatos motrocos. Hielo contra hielo, ¿eh? ¡Cuidado, que me ataca un gato, miau! Venga, perfecto. Vale. A la cama. A la lona el gato. Ahora sí que nos lo pone. Mira cuánto tardaremos tú y yo. Tres minutos con veinte, ¿eh? Vale, perfecto. Pues mira, ahora vamos a tirar al mierdón este. ¡Ataca! ¡Me cagó en, satán! ¡Seis segundos, cinco! Bueno, 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 bueno. Claro, esto lo has conseguido gracias a la crianza masiva, ¿no? A la crianza masiva. Y te digo, ¿eh? Se puede mejorar todavía más. O sea, le puedes meter poco común y no sé si hay otra pasiva más que te dé velocidad de trabajo. Bueno, pues este Amnubis ya lo has visto, ¿eh? Ya lo has visto. ¿Cómo que ya lo he visto? Sí, 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 ya lo has visto, ¿eh? Tengo una técnica especial para volver a recuperarlo. ¿Cuál? Quitarte el ordenador. Sé dónde vives. Bueno, pues nada. ¡Hasta luego, bastutico! Pero ¿y esas paredes qué hacen ahí, tío? ¿Qué tipo de costumbre es esta? Pero ayúdame a sacar esto de aquí, ¿no? A ver. No, no, mira, ya verás que bien vas a ir tú solo. Venga, estupendo. Allá voy otra vez, con 200 kilos encima. ¿Escala por la pared? Mira, así como voy a hacer yo. No puedo. ¿Por qué? No, me necesito la pistola de gancho, solo que todavía no me la he hecho. Mira, pues así escalas por aquí, mira. ¡Ay, me cachis, un huevo! ¡Madre mía! ¿De qué es? No sé, pero lo voy a abrir. ¿Por qué? Porque así me da experiencia. Bueno, toma, y nivel para adentro. Ah, no. ¡Eh! Un Yedragún me acabo de llevar. Toma. Bueno, pues así la tenemos. Pues bueno, esto es lo que queríamos enseñaros. Un Anubis realmente tocho. Que, bueno, esto podéis hacer con cualquier pal y potenciar cualquiera de sus estadísticas. Lo único que tenéis que ir a verlo son los vídeos de Vesta Cube, que os lo explica en la gran mayoría de los casos. Y seguramente suba alguno más, así que ya sabéis. Aquí nos quedamos nosotros. Ahí está, claro, porque es un... Es el amigo del arcaico. Ahí va, Anubis, para adentro. Mira, Dios santo bendito. El amigo del Fair Use, ahí está, tío. Ahí lo vemos, trabajando. Pues nada. Sí, 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 es el mejor Anubis que existe. Se lo voy a devolver ahora mismo para que veáis si quede constancia de que se lo meto en esta base de una. Y nos retiramos, chavales. Así que muchas gracias por ver este vídeo. Que os la pique un pollo. Y hasta la próxima. ¡Chao!